Me acompaña Javier Villavicencio, él es director de la Licenciatura en Criminalística y de la Tecnicatura en Seguridad Urbana de aquí de la UNAR. ¿Cómo está Javier? Buenas noches. Buenas noches Patricia, muy bien. Bueno, él nos está acompañando porque estamos llegando a fin de año, probablemente mucha gente que está viendo este programa esté pensando en qué estudiar el próximo año. Entonces vamos a hablar un poco del perfil que tienen estas carreras. Contame Javier acerca de la Licenciatura en Criminalística. Bueno, más o menos tiene un perfil muy variado, con un campo de acción muy amplio. Este, generalmente gira en torno a cuatro especialidades que se dictan dentro de nuestra universidad, que son la accidentología, la balística, en este caso huellas y rastro, y documentología. Fuera de cámara me hacías mucho hincapié en la investigación dentro de la carrera criminalística. ¿Cómo es eso? Los parámetros generales, bueno, criminalística es eso, es investigación científica del delito. Tiene que ver con la investigación de cualquier hecho delictivo que se ha producido y obviamente el licenciado en criminalística tiene el alcance profesional para intervenir en este tipo de hechos. Obviamente, analizando lo que sería el caso particular, los elementos, nosotros les llamamos indicios, para determinar el distinto tipo de cuestiones, requerimientos de las partes o del juez, en este caso, de una causa. ¿Cuánto dura la carrera? La carrera tiene una duración de cuatro años y un trabajo final. Está constituido el plan de estudio por 40 materias y obviamente una materia más, que sería seminario para trabajo final, en donde tienen que elaborar su tesis. ¿Estas tesis son grupales? Son individuales, en donde generalmente los alumnos eligen un tema que sea inédito o alguno que ha sido ya desarrollado para profundizarlo y con ese trabajo se gradúa. Javier, ¿cuántos estudiantes tiene la carrera actualmente? Bueno, actualmente estamos en un número de 240 alumnos regulares y, bueno, alumnos cursando es el doble, o sea, 480. ¿Y graduados también ya hay algunos? Exactamente. Tenemos 66 graduados, de los cuales el 70% no está acá en la provincia, son de otras provincias que vinieron a estudiar acá a la Universidad Nacional de Rioja, la licenciatura en criminalística. Y tenemos un graduado que no es de este país, que es de Haití, que ahora actualmente está en Capital Federal y próximamente me había comentado que se va a ir a hacer una especialización en Canadá. Muy bien, bueno. Y hablando de eso, ¿cuál es la salida laboral que tiene esta carrera, digamos? ¿En qué lugares pueden trabajar los licenciados en criminalística? Bueno, generalmente el alcance profesional para desempeñarse, nosotros somos auxiliares de la justicia. Tienen la posibilidad, una vez que están graduados, de hacer la inscripción en el Superior Tribunal de Justicia para trabajar como peritos, peritos oficiales o peritos de parte. Y pueden hacerlo también en el ámbito provincial, municipal o nacional, en aquellas áreas en donde el alcance profesional, o sea, el espacio le permita desarrollar su tarea específica. Como te decía anteriormente, el alcance profesional es muy variado, tiene un campo de acción muy amplio. Por lo tanto, en nuestro país es una carrera nueva, o sea, que estamos en pleno desarrollo de todo esto. Por ejemplo, bueno, en el próximo blog que te comento, vamos a estar viendo un especial de Santiago Maldonado y me pregunto, dentro de la relación que tiene el campo laboral de criminalística, ¿qué se podría hacer, por ejemplo, en ese caso concreto? ¿Cómo trabajaría un licenciado en criminalismo? Bueno, en este caso es fundamental lo que sería la preservación de los lugares donde se supone que en este caso estuvo Santiago Maldonado. ¿Para qué? Para, obviamente, la preservación de estos lugares, para hacer la observación de aquellos elementos que nosotros, como te decía anteriormente, le llamamos indicios, para hacer la determinación de la presencia o no de Santiago en un lugar. La determinación, en este caso, de la mecánica, si es que ha habido algún homicidio o no, o la desaparición, en este caso, sea la mecánica como haya sido. Bueno, en base a estos elementos que tienen que estar en el lugar, porque se produce un principio de intercambio entre la persona y el lugar, se va a determinar a ciencia cierta, de manera científica, todo esto que yo te mencionaba, la mecánica y demás. Y en función de las especialidades que están en esta carrera, en esta licenciatura, que serían cuatro, ¿cuáles serían los temas que se analizarían? Y bueno, en este caso, la identificación. La identificación de la persona, si es que realmente ha estado en ese lugar o no. Como se menciona, hay muchísimas hipótesis sobre el tema. Se desconoce absolutamente todo. Hay una manipulación de bastantes cuestiones. Entonces, hay que ser muy minucioso y precavido en el análisis. Es fundamental, como te decía, la preservación de los lugares para hacer después distintos tipos de determinación. Ir e investigar. Exactamente. Bueno, y ya que estamos, aprovechemos los minutitos que nos quedan para que me cuente sobre la Tecnicatura en Seguridad Urbana. La Tecnicatura en Seguridad Urbana es una carrera que nació en el año 2013. Bueno, actualmente tenemos ya nuestro primer graduado. En el llamado pasado de exámenes se ha recibido el primer graduado de la Tecnicatura en Seguridad. Y bueno, con anterioridad ha sido requerido, llamaron muchas empresas de seguridad solicitando profesionales de estas características. Bueno, el campo de acción generalmente está también direccionado a lo que serían empresas de seguridad y a los distintos organismos, ya sean municipales, nacionales o provinciales. ¿Y que pueden trabajar, digamos, en espacios públicos? Exactamente, en la determinación, obviamente, de la cantidad de personas, para las medidas de seguridad correspondientes en cada espacio. Y bueno, todas aquellas medidas generales para hacer prevención de cualquier tipo de hecho. ¿Dura tres años? Tres años, con un trabajo final. Tiene un plan de estudio de 26 materias. ¿Cómo tendría que hacer la gente que le interese averiguar o acceder a los planes de estudios de ambas carreras? ¿A dónde tiene que dirigirse? Bueno, en este caso, la dirección de carrera está ubicada en el segundo módulo, en planta alta, al final, a la izquierda. Ahí está la dirección de carrera de la Licenciatura en Criminalística y Tecnicatura en Seguridad. Pueden llegarse ahí en el horario de 8 a 13 o de 18 a 21, en donde nosotros tenemos todo lo que es folletería. Y bueno, pueden conversar con nosotros para que le demos la información que necesiten para que se decidan y estudien nuestras carreras. ¿Se puede hacer ya una preinscripción o se sabe cuándo se abre? Tengo entendido que desde el mes de octubre ya de manera online pueden hacerlo por la página de la universidad. Van a ingresar ahí, van a llenar un formulario y en el mes de febrero van a traer toda la documentación que se solicita ahí ya para hacer la inscripción formal. Muy bien, muchísimas gracias Javier por estar acá compartiendo con nosotros, con vos. Bueno, te despido y nosotros nos vamos a una pausa. Volvemos con un especial sobre Santiago Maldonado. ¿Qué rol cumple la universidad? ¿Debe o no hablarse del tema en las aulas? Un poco de eso vamos a estar hablando en el próximo bloque. Ya volvemos. ¡Gracias!